Querido hijo mío, han transcurrido tres días desde que este mensaje ha estado tratando de alcanzarte. Si confías en mí, te pido que no omitas este vídeo, porque deseo compartir contigo unas palabras alentadoras. Al final de nuestro encuentro, me gustaría invitarte a orar junto conmigo. Amén. Además, te ánimo a que dejes tu like y te suscribas al canal. Este mensaje trasciende el tiempo y el espacio para llegar a ti en el momento justo. Está preparado para ser acogido y asimilado por tu alma, la cual busca constantemente conocimiento y crecimiento. Debes entender que cada instante de tu vida hasta ahora ha sido una compleja red de experiencias, lecciones y encuentros que han conformado el escenario de tu existencia actual. Cada desafío, cada sonrisa y cada lágrima han contribuido a forjar la persona extraordinaria en la que te has convertido. Este mensaje llega como una brisa suave y acogedora con la intención de tocar tu corazón y tu mente. Quiero que sepas, querido hijo mío, que eres una creación magnífica, un ser lleno de infinitas posibilidades. El universo, en toda su grandeza, conspiró para traerte a este mundo, y eres una parte esencial de este asombroso cosmos. El mensaje que intenta alcanzarte es un recordatorio de tu propia grandeza y de tu capacidad para superar cualquier obstáculo, así como para irradiar amor y luz a tu alrededor. A lo largo de tu vida, es posible que hayas enfrentado obstáculos que parecían insuperables y momentos de oscuridad abrumadora, pero este mensaje está aquí para decirte que eres más fuerte de lo que puedas imaginar. Cada obstáculo que encuentres es, en realidad, una oportunidad disfrazada, una posibilidad de aprender, crecer y convertirte en una persona aún más resiliente. No temas a la adversidad, pues dentro de ti reside una fuerza capaz de mover montañas. Siempre debes recordar que no estás solo en este camino. Aquel que creó todas las maravillas del universo siempre está a tu lado, guiando tus pasos y alumbrando tu camino. Debes aprender a confiar en tu intuición, en tu voz interior, porque a menudo a través de ella transmito mi sabiduría y amor. Además, este mensaje enfatiza la importancia de soñar a lo grande. Te invita a dejar que tu imaginación vuele más allá de las estrellas, ya que en tus sueños más audaces encontrarás la inspiración para lograrlo aparentemente inalcanzable. Cada deseo profundo y auténtico en tu corazón es una semilla de potencial esperando brotar y florecer en logros extraordinarios. No debes permitir que el miedo al fracaso te detenga. Cada paso que das hacia tus metas es, en sí mismo, una victoria, una demostración de tu compromiso y determinación. Debes recordar que incluso las mayores hazañas comenzaron con modestos comienzos. Cultiva la paciencia y la perseverancia, y verás como tus objetivos se materializan ante tus ojos. Declaro que amo la palabra de Dios y que cada momento de tu vida hasta ahora ha sido un intrincado tapiz de experiencias, lecciones y encuentros que te han preparado para este preciso instante. Cada elección que tomas es un trazo en la obra maestra de tu vida. La gratitud es otro poderoso mensaje que este vídeo transmite. Debes agradecer por cada respiración, por cada nuevo amanecer y por cada persona que ha cruzado tu camino. La gratitud es un elixir que transforma tu vida, permitiéndote ver la belleza en las cosas pequeñas y comprender el valor de todas las experiencias, ya sean alegres o desafiantes. Recuerda que en cada elección que haces, estás moldeando tu destino. Eres el autor de tu propia historia, y tus acciones son los trazos que pintan el cuadro de tu vida. Por lo tanto, elige actuar con amor, compasión y generosidad, ya que a través de estos gestos, dejarás una huella indeleble en el corazón de quienes crucen tu camino. Este mensaje se dirige a ti porque eres digno de todo el amor, la alegría y el éxito que el universo tiene para ofrecer. Debes creer en ti mismo y en tus habilidades, ya que estás dotado de un potencial ilimitado. Ábrete a recibir este mensaje y permite que te guíe hacia un futuro lleno de posibilidades. Debo decirte que siempre estoy a tu lado, consciente de cada paso en tu camino. Juntos, emprendemos una travesía llena de significado, propósito y alegría. La vida es una jornada extraordinaria, repleta de altibajos, desafíos y triunfos. Cada día nuevo trae consigo la promesa de nuevas oportunidades, descubrimientos y crecimiento. Nunca olvides que eres único y especial, una combinación única de talentos, pasiones y cualidades que sólo tú posees. Este mensaje te busca para recordarte que tu singularidad es un valioso regalo para el mundo. Ábrete a explorar tus intereses, nutrir tus pasiones y compartir tus dones con generosidad. La vida es como un lienzo en blanco esperando ser llenado con las pinceladas de tu creatividad. Cada elección que haces, cada paso que das, es un trazo en la obra maestra de tu vida. Por lo tanto, elige con amor y no temas explorar nuevos horizontes. Atrévete a soñar, no sólo para tu propio beneficio, sino para contribuir al mundo que te rodea. Cada acto benevolente, cada gesto de bondad, contribuye a la creación de un mundo más armonioso y compasivo. Deja que tu luz brille intensamente, iluminando los corazones de quienes cruzan tu camino en busca de la realización de sus propios sueños. Recuerda siempre que eres más fuerte de lo que puedas imaginar. Enfrentarás desafíos, momentos en los que el viento sople fuerte y las olas parezcan abrumadoras, pero en tu interior reside la fuerza para superar cualquier obstáculo. Debes confiar en ti mismo y en tu capacidad para superar los desafíos. La vida está llena de oportunidades esperando a ser exploradas y desafíos esperando a ser superados. Este mensaje te busca porque eres merecedor de todo el amor, la alegría y el logro que el universo tiene para ofrecer. Ten confianza en ti mismo y en tus habilidades, porque estás dotado de un potencial ilimitado. En resumen, este mensaje quiere recordarte que eres una creación magnífica, fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. El universo conspira a tu favor, y eres una parte vital de su grandeza. Te anima a soñar en grande, a ser agradecido y a tomar decisiones conscientes para dar forma a tu destino. La vida es una obra maestra que tú pintas con tus elecciones, y estás dotado de un potencial ilimitado. Los sueños, mi amado hijo, son una parte esencial de tu viaje. No olvides celebrar las pequeñas victorias que se presentan a lo largo de tu camino. Cada paso que das hacia tus objetivos merece ser reconocido y celebrado, ya que es una prueba de tu compromiso y determinación. El mensaje que intenta llegar a ti es un recordatorio de que el viaje en sí es tan importante como alcanzar el destino final. Debes confiar en el proceso de la vida, en tu intuición, en el flujo del universo y en la sabiduría que reside en tu corazón. Eres una parte vital de un plan más grande, una tapicería cósmica en constante evolución. Recuerda que estás exactamente donde debes estar en este momento. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad de crecimiento. Nunca dudes de tu potencial, ya que eres capaz de lograr grandes hazañas, superar obstáculos aparentemente insuperables y convertir tus sueños en realidad. Este mensaje que llega a ti es un eco de mi amor incondicional por ti. Es un recordatorio constante de que eres amado y apoyado en todo momento. Mi orientación y amor siempre están disponibles para ti. Te ánimo a abrazar cada día con el corazón abierto y una mente llena de entusiasmo. Este mensaje es un llamado para que abraces la vida con gratitud, pasión y determinación. Debes permitir que este mensaje impregne cada fibra de tu ser, iluminando el camino hacia adelante. En este vasto y misterioso universo, eres tú quien ocupa el centro de mis palabras. El mensaje que te busca es un eco de mi deseo de verte crecer, prosperar y encontrar un significado profundo en cada paso que das. Debes reconocer el poder que habita dentro de ti y apreciar la belleza que te rodea. En tus manos tienes la clave para cambiar tu destino. Cada elección que haces y cada decisión que tomas es una oportunidad para dar forma a tu realidad de acuerdo a tus sueños y aspiraciones. Eres el autor de tu propia historia, el arquitecto de tu futuro, y debes creer en tu capacidad para transformar desafíos en oportunidades. La vida puede ser un viaje tumultuoso, pero son precisamente los momentos de adversidad los que revelan tu verdadera fuerza. Debes ver cada desafío como un escalón hacia tu crecimiento, como una oportunidad para aprender, evolucionar y surgir aún más resiliente. Sin embargo, no debes olvidar abrazar también los momentos de alegría y celebración. El mensaje que se despliega ante ti es una invitación a apreciar las pequeñas victorias, a encontrar gratitud en las experiencias simples y a compartir tu felicidad con los demás. La vida es un viaje de altos y bajos, y son tus emociones las que revelan tu humanidad. Debes encontrar la belleza en el viaje en sí. Cada día es una página en blanco esperando ser llenada con tus historias, tus recuerdos y tus logros. No dejes que la prisa por el futuro oscurezca el presente. Este mensaje busca recordarte que nunca debes dudar de tu capacidad para influir en el mundo que te rodea. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones tienen un impacto que se extiende mucho más allá de lo que puedes imaginar. Debes usar ese poder con sabiduría y pasión, dejando tu marca a través del amor que compartes y de los cambios positivos que promueves. Este mensaje es también un recordatorio de que eres digno de amor y aceptación. No necesitas ser perfecto para ser amado, ya que es en tu imperfección donde reside tu autenticidad. Debes abrir tu corazón para recibir el amor que está disponible para ti y saber que mereces cada gota de ese amor. A lo largo de la inquebrantable corriente de la vida, habrá momentos en los cuales podrías sentirte perdido, confundido o desanimado. En esos instantes, recuerda la importancia de mirar hacia tu interior. El mensaje que fluye en tu dirección es una invitación profunda a conectarte con tu verdadera esencia, con la voz silenciosa que te guía en la dirección adecuada. Confiar en esa orientación interna, es como seguir la brújula de tu ser. Siempre debes saber que estoy a tu lado, guiándote, apoyándote y amándote más allá de las palabras. Este mensaje que te busca refleja mi amor eterno y mi creencia inquebrantable en tu potencial. Debes estar dispuesto a recibir este mensaje con los brazos y el corazón abiertos y permitir que te inspire a vivir una vida rica en significado y propósito. Cada palabra que emana de este mensaje es una manifestación de mi amor por ti. A través de estas palabras, deseo envolverte en un abrazo divino lleno de fuerza, esperanza y profunda inspiración. Debes expresar abiertamente, estoy abierto a recibir. El mensaje que llega a ti es como una luz brillante que ilumina el sendero de tu viaje. Este mensaje te recuerda que eres un ser extraordinario destinado a conquistar. En cada esquina de la vida, se esconde una lección que aprender, una oportunidad que explorar y un regalo que desenvolver. Este mensaje es una invitación a abrazar cada aspecto de tu jornada con un corazón abierto y una mente curiosa. Debes permitirte absorber el conocimiento y la sabiduría que están a tu alcance. A través del aprendizaje constante, te conviertes en la mejor versión de ti mismo. No olvides nunca que eres un creador de tu propia realidad. El mensaje que llega a ti es un llamado a cultivar una mentalidad positiva y enfocada en visualizar lo que deseas manifestar. Tus pensamientos y emociones tienen un gran poder para moldear el rumbo de tu vida. Sin embargo, debes recordar que el viaje no se trata solamente de alcanzar metas externas, sino también de nutrir tu ser interior. Este mensaje que te busca es una invitación a cultivar la aceptación y el amor propio. Al mirarte en el espejo, debes ser capaz de ver la belleza única que aportas al mundo. Abre espacio en tu vida para el autocuidado y momentos de tranquilidad que nutran tu alma. Cuando te enfrentes a desafíos, abrázalos con valentía y determinación. Además, este mensaje trae consigo la importancia de compartir. Debes compartir tu tiempo, tus talentos y tu amor. La generosidad que brindas crea un ciclo de bondad que se propaga a través del tiempo y el espacio. Expresa con confianza, Dios es bueno todo el tiempo. La vida es un caleidoscopio de experiencias, colores y emociones. Este mensaje que busca tu corazón es un recordatorio para abrazar cada matiz, encontrar belleza en la diversidad que la vida te ofrece. Debes valorar tanto las lágrimas que derramas como las sonrisas que compartes, pues cada capítulo de tu historia contribuye a la formación de la persona increíble en la que te estás convirtiendo. El mensaje que te está buscando también trae consigo la importancia de vivir con gratitud en tu corazón. Cada día que despiertas es un regalo, y cada persona que cruza tu camino es una bendición. Practicar la gratitud diariamente te permite descubrir los dones ocultos en situaciones aparentemente simples. Al hacerlo, estás abriendo espacio en tu vida para que cosas aún más maravillosas entren en ella. Creer en tus capacidades es un aspecto fundamental, querido hijo mío. El mensaje que fluye hacia ti es un llamado a la autosuficiencia. Debes reconocer que tienes el poder de superar obstáculos, transformar debilidades en fortalezas y dar forma a tu destino. Nunca dejes que las dudas o inseguridades te impidan alcanzar las estrellas. Eres un ser destinado a brillar intensamente. Cuando te enfrentes a momentos de soledad o desesperación, recuerda que nunca estás realmente solo. El mensaje que busca llegar a ti es una garantía de que siempre estoy a tu lado, un apoyo inquebrantable en todas las circunstancias. Cuando sientas que no tienes fuerzas para seguir adelante, cierra los ojos y siente mi cálida presencia. Mira en lo más profundo de ti y reconoce el amor que reside en tu corazón. Este mensaje también es un llamado a compartir ese amor con el mundo. Debes sonreír a los desconocidos, ofrecer un hombro amigo y ser una fuente de inspiración y esperanza para quienes te rodean. Debes saber que eres amado más allá de cualquier medida, y el propósito de tu vida es un regalo único que solo tú puedes desentrañar. Que estas palabras penetren profundamente en tu corazón, llevando consigo una llama de determinación y entusiasmo. El mensaje que busca llegar a ti es un recordatorio constante de tu capacidad para moldear tu propio destino y abrazar la vida con alegría inquebrantable. El camino de la vida puede ser sinuoso, pero en cada curva, hay oportunidades esperando ser descubiertas. Este mensaje es una invitación a explorar lo desconocido con curiosidad y valentía. Debes abandonar tu zona de confort, sumergirte por completo en las experiencias y abrazar la aventura que es vivir plenamente. Nunca debes olvidar que eres un ser de luz con una misión única en este mundo. El mensaje que te busca, es un recordatorio de tu potencial ilimitado para crear un impacto positivo. Tus acciones tienen un efecto dominó que puede influenciar a muchos a tu alrededor. Deja que cada paso que das sea un reflejo del amor y la bondad que habita en ti. Cuando te enfrentes a desafíos, recuerda que son solo una parte de lo que compone tu historia. El mensaje que ahora fluye hacia ti es un llamado a nunca subestimar tu capacidad para superar obstáculos. Eres más resiliente de lo que imaginas, capaz de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. Debes creer en tu fuerza interior y persistir incluso cuando el camino parezca difícil. Encuentra alegría en las pequeñas cosas, querido hijo mío. El mensaje que te busca es un llamado a celebrar cada victoria, sin importar cuán pequeña sea, y a encontrar gratitud en las bendiciones cotidianas que la vida te ofrece. Aprecia los momentos simples, ya que es una forma poderosa de cultivar una actitud positiva y enriquecer tu viaje. El mensaje también lleva consigo la importancia de nutrir tus relaciones. Las conexiones humanas son tesoros preciosos que enriquecen la vida de maneras inimaginables. Este mensaje es una invitación a invertir tiempo y energía en relaciones significativas. Debes ser un amigo leal, un oyente compasivo y un apoyo confiable para aquellos que comparten tu viaje. Nunca debes olvidar que cada sueño, cada visión tiene el potencial de convertirse en una realidad palpable. El mensaje que ahora fluye hacia ti es un llamado a creer en tus sueños con una convicción inquebrantable. Debes permitirte soñar en grande, porque en tus sueños reside la semilla de un futuro glorioso. Y nuevamente, cuando te enfrentes a momentos de soledad o desesperación, recuerda que nunca estás verdaderamente solo. El mensaje que busca llegar a ti es una garantía de que siempre estoy a tu lado, un apoyo inquebrantable en todas las circunstancias. Cuando sientas que no tienes fuerzas para seguir adelante, cierra los ojos y siente mi cálida presencia. Mira dentro de ti mismo y reconoce el amor que reside en tu corazón. Este mensaje es un llamado a compartir ese amor con el mundo, a sonreír a los desconocidos, a ofrecer un hombro amigo y a inspirar esperanza. Que este mensaje encuentre un lugar profundo en tu corazón, llevando consigo una llama de determinación y entusiasmo. El mensaje que está buscándote es una invitación a despertar el potencial ilimitado que existe dentro de ti, a abrazar la vida con alegría inquebrantable y a recordar que cada elección que haces es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Confía en tu intuición y sigue el llamado de tu corazón. Permite que tu viaje esté guiado por una orientación divina. En esos momentos de incertidumbre, debes encontrar fuerza en tus propias palabras y pensamientos. El mensaje que busca llegar a ti es un llamado a la autocompasión y a mantener una actitud positiva. Eres capaz de transformar tus dudas en certezas y tus miedos en esperanza. Cada afirmación positiva que pronuncias es como una semilla plantada que crecerá hacia tu visión más elevada. Comprende que tu vida está bendecida, y que la vida misma es un caleidoscopio de experiencias, colores y emociones. Este mensaje es un recordatorio constante para abrazar cada matiz de la vida y encontrar belleza en la diversidad que ésta te ofrece. Debes valorar tus lágrimas tanto como tus sonrisas, ya que cada capítulo de tu historia contribuye a la persona increíble en la que te estás convirtiendo. El mensaje que te está buscando también lleva consigo la importancia de vivir con gratitud. Debes recordar que cada día es un regalo, y cada persona que cruza tu camino es una bendición. Practicar la gratitud a diario te permite ver los dones ocultos en situaciones aparentemente simples. Debes creer en tus capacidades, querido hijo mío. El mensaje que fluye en tu dirección es un llamado a la autosuficiencia. Debes reconocer que tienes el poder de superar obstáculos, transformar tus debilidades en fortalezas y dar forma a tu destino. No dejes que las dudas o inseguridades te impidan alcanzar tus metas, ya que eres un ser de luz destinado a brillar intensamente. Incluso en los momentos de soledad o desespero, debes recordar que nunca estás realmente solo. El mensaje que busca llegar a ti es una garantía de que siempre estoy a tu lado, como un apoyo inquebrantable en todas las circunstancias. Cuando sientas que no tienes fuerzas para seguir adelante, cierra los ojos y siente mi cálida presencia. Debes saber que te amo, Señor, para ser bendecido. Si has llegado hasta aquí y si la palabra de Dios para tu vida hoy ha sido una bendición, deja tu amén en los comentarios. Comparte este mensaje para iluminar el día de alguien más y suscríbete al canal para mantenerte en la fe. Que Dios siempre esté contigo y que desees seguir siendo bendecido. No dudes ni por un segundo. Haz clic inmediatamente en uno de estos vídeos y recibe las bendiciones infinitas del cielo. Que estés en la paz del Señor Jesús, y hasta el próximo mensaje.